Buenas noches a mi gente linda de Puerto Rico y a los hermanos hispanos que nos sintonizan en todos los Estados Unidos a través de la cadena Telemundo. Desde Bayamón, Ciudad Vaquera, cuna del prócer José Celso Barbosa y del ilustre pintor Francisco Lleno. Pueblo de gente trabajadora y cariñosa que nos recibe con los brazos abiertos para celebrar el mayor desfile de la belleza boricua. Es noche de ilusiones, de alegría, de superación. Noche en la cual 27 jóvenes de diferentes puntos de la isla enlazan sus aspiraciones de haber coronado el sueño de convertirse en la digna representante de la mujer puertorriqueña ante el universo. Soy Ana Rosa Brito y les doy la más cordial bienvenida a Miss Universe Puerto Rico, 1998. ¡Gracias! ¡Gracias! Miss Universe Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aguá! Celebramos hoy aquí, para un sueño compartir Y amistad poder representar tu dignidad Con todo nuestro corazón Cantaremos esta canción De amistad ¡Un, dos, tres, dos! Te abriremos de mí, tu nivel de Puerto Rico ¡Oh, oh, oh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, conozcamos a las 27 aspirantes al título de Miss Universe Puerto Rico, 1998. ¡Suscríbete al canal! 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 pueblo de Villalba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al evento cumbre de la belleza boricua! Miss Universe Puerto Rico, 1998. Y ya con ustedes, el presentador número uno de la televisión hispana, Pedro Cepsec. ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Buenas noches Puerto Rico! Estamos en Miss Universe Puerto Rico, 1998. Y para que vean que es cierto esto de la belleza dentro y fuera del concurso, les digo que ahora representa para mí un honor muy especial comenzar a presentar a mis compañeras que animarán junto a mí estas horas de un concurso formidable. Una dama que le ha robado el corazón a América Latina y que está ahora en una novela que va a acaparar a los televidentes cuando la vean en su pantalla. Quiero presentarles a Mara Croato. Buenas noches, Pedro. Buenas noches Puerto Rico. Bueno, los puertorriqueños y los latinos en general decimos que tenemos las mujeres más hermosas del mundo. Y esta noche aquí vamos a saber por qué lo decimos. Aunque comienza la transmisión con un ejemplar de la bella y la bestia. No, gracias Pedro, gracias. Bueno, y aprovecho la oportunidad para presentarles a un gran ser humano. Ella canta, actúa y es animadora de un programa de televisión. Con ustedes, la queridísima Dagmar. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mara. Buenas noches. Buenas noches también a todos los televidentes que nos están viendo a través de la cadena Telemundo. Gracias también a la ciudad de Vaquera, de Bayamón, por habernos recibido con los brazos abiertos. Esta noche está con nosotras la persona responsable de que este trato tan especial sea así. Quiero presentarles a ustedes al alcalde de Bayamón, Honorable Ramón Luis Rivera. Bienvenido, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, distinguido público. Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenido a su casa. Pero en especial de esta ciudad vaquera, la ciudad de las ciencias Bayamón, a esos amigos que nos reciben en sus hogares, allá en los Estados Unidos y a nivel de todo Puerto Rico. Para ello, un saludo muy cordial y le decimos que nos visiten aquí en esta ciudad. Que aquí les recibimos a todos ustedes y a ellos con los brazos abiertos. Así les dije la semana pasada a las jóvenes que llegaron a participar en este gran evento. Les dije, aquí quizás no van a encontrar grandes cosas, pero van a encontrar el cariño y el corazón de nosotros. Y creo que hemos cumplido con ese deber. Para ellas les deseamos mucha suerte, para todas ellas nuestras estudiadas. Y a disfrutar de este gran evento. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, honorable Ramón Luis. Bueno, y si por algo se ha distinguido el certamen este año, es por la gran cantidad de actividades que han tenido las muchachas. Pero pasemos a ver un repaso de lo que ha sido una semana muy intensa para las 27 reinas de esta noche. Desde el pasado mes de julio, las 27 aspirantes al título de Miss Universe Puerto Rico 1998 han tenido la oportunidad de confraternizar. Y una de las primeras actividades que tuvieron para hacerlo fue la grabación de promociones para Telemundo. Se imaginarán cómo estaban los nervios. Luego de dos o tres ensayos, ya las muchachas mostraban dominio de los bailes coreografiados por Joey Chéveres. Y entre ensayos y grabaciones, llegó el día de despedirse de familiares y amigos y emprender la aventura del año. Desde el miércoles 13 de agosto, el histórico Radisson Normandy se convirtió en la lujosa cabaña de nuestras vaqueras. Joe Ramos, sheriff de Telemundo, les dio la bienvenida oficial al certamen. De igual modo, el honorable Ramón Luis Rivera, sheriff de la ciudad anfitriona, les brindó unas palabras alentadoras. Esa misma noche comenzó el rodeo en el restaurante Don Andrés de los esposos Simonini. Allí las vaqueritas se pusieron las botas. El jueves 14, las jóvenes visitaron la alcaldía de Bayamón, en donde fueron recibidas por el alcalde, Ramón Luis Rivera, y la primera dama, Helen Cruz, y todos los empleados y la administración municipal. Antes de proseguir la cabalgata, las vaqueras disfrutaron de un almuerzo en el nuevo McDonald's Classic de Bayamón, inspirado en la época de los años 50. Finalmente, cantaron feliz cumpleaños a McDonald's por su 30 aniversario en la isla. La rumba se formó en la noche en la parrillada de Barriloche, donde fueron cordialmente agasajadas por los esposos Jiménez. El viernes 15, llegó el gran vejujo al Coliseo Rubén Rodríguez, y se podrán imaginar la que se armó. Luego de este incidente, las muchachas se pusieron guapísimas para asistir a la gala de los alcaldes, celebrada en el Salón La Cima, en el Parque de las Ciencias. El sábado 16, se celebró la competencia preliminar, y luego de la misma, el municipio de Bayamón las invitó a una bohemia en el recién inaugurado Café Teatro, Carmen Delia de Pimis. El domingo 17, tuvieron la entrevista individual con el jurado, y para liberar el estrés, fueron al restaurante La Cienda en Bayamón, donde el licenciado Luis Santiago les tenía preparada una sorpresa. Entrada la semana, y previo a la noche final, hubo ensayos, ensayos, y más ensayos, pero también hubo tiempo y lugar para pasarla bien y relajarse, gracias a la cortesía que tuvo el restaurante Ridas y su propietario, Gerardo García. El martes 19, el restaurante El Chotis, les abrió sus puertas para brindarles una exquisita cena, obsequio de los esposos Aspen. Otro ratito bien chévere, fue el que las chicas pasaron el miércoles 20 en el restaurante Chilis, gracias a Miguel González, propietario de las empresas Caparra. Y el jueves 21, cerramos la semana con una parrillada vaquera cortesía del Tancho Martín y los esposos Simonini. No cabe duda, que fueron dos semanas de intenso trabajo, hermosos recuerdos y experiencias inolvidables que vivirán por siempre, en el corazón de estas 17 jóvenes, por hijo. Y amigos, no se retiren, porque el tributo a la belleza puertorriqueña, continúa luego de esta breve pausa. Enseguida regresamos con la competencia en traje de baño. Miss Universe Puerto Rico continúa. Este segmento fue presentado por Dog, la barra de belleza oficial de Miss Universe Puerto Rico 1998. La mente en crema a base de agua de Crayón. Me ha empezado tratando de refrescarme un poquito porque vengo detrás del escenario, las chicas están preparándose para su desfile en traje de baño. El asunto es prohibido para gente de mi edad, que ya tenemos problemas cardíacos y podemos agravarlos en estas condiciones. Miss Universe Puerto Rico 1998 comienza a desarrollarse con un marco espléndido en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Usted lo ve claro por la cadena Telemundo en Puerto Rico y en el resto del mundo hispano. Y les voy a contar cómo funciona esto muy simplemente. La tarea más fácil es la mía. Yo me limito a estar entre las damas, comentar algunas cositas, y a partir de ahí se van haciendo más complicadas las cosas. Y yo creo que la tarea más difícil la tienen los integrantes del jurado, que hoy van a elegir a Miss Universe Puerto Rico 1998. Y estos son los integrantes de ese jurado. Comenzamos esta presentación del jurado con una joven empresaria. A sus 29 años, además de ocupar un alto puesto ejecutivo en las empresas Villa Mil, fue elegida para representar a las mujeres empresarias en las Olimpíadas de Atlanta. Además, se ha destacado en numerosas actividades a beneficio de las artes, la salud y el desarrollo humano. Nos referimos a Patricia Villa Mil. A continuación, un conocido empresario en el campo de las inversiones de bienes raíces. Como propietario de la Galería Caribe, ha contribuido a la difusión de las artes puertorriqueñas en el exterior. Además, expresidente e integrante de la Junta de Directores de Pro Arte Musical. Fue el señor Manuel López del Valle. La próxima ha recibido varios premios, entre ellos Modelo del Año. Su labor ha sido vista en películas, revistas y pasarelas internacionales. Una verdadera conocedora de la belleza, Carmen Salamante. Ahora, uno de los más reconocidos cirujanos plásticos de Puerto Rico. Especializado en cirugía cosmética, facial y reconstructiva. La belleza y la ayuda. La excelencia de distinguidas asociaciones médicas en Puerto Rico y los Estados Unidos. Y ha participado en varios artámenes de belleza como integrante del jurado. Un aplauso para el doctor Carlos Planelli. La sola mención del nombre de este integrante del jurado, trae gratos recuerdos para muchos puertorriqueños. Ha sido una destacada tenista profesional, comentarista deportiva, secretaria de recreación y deporte. Presidente de la Comisión Procede de las Olimpiadas del 2004, entre otros cargos. Con todas sus encomiendas, se ha preocupado por llevar el deporte a las comunidades de estados recursos económicos. Señora Marimer Olazagasti. El siguiente, reconocido pintor y artista gráfico puertorriqueño. Ha sido director creativo en varias agencias de publicidad, diseñador de reconocidos logos, entre ellos, el distinto centenario del descubrimiento de América y de la gran regata Colón 92. Hoy, su particular estilo, lo ha hecho merecedor del calificativo de pintor mágico realista. Sus obras son muy solicitadas. El señor Pedro Sánchez Cortés. Y la siguiente integrante del jurado, ha dedicado su vida a ayudar a los niños que nos necesitan. Desde el proyecto Amor, que ella fundó junto a su esposo, ha hecho una diferencia con los niños que padecen el círculo mediano de eficiencia de su vida. Nos referimos a la señora Marisa Blanca. Para la difícil tarea de contabilizar cada voto del jurado y velar por la pureza del procedimiento de votación, se encuentra con nosotros la firma de auditores de Lloyd Cantú, representada por el señor Juan José Díaz y su personal. Para agilizar el cantero de los votos, la noche contamos con los servicios de las computadoras Marca Digital, cumplidas y operadas por la firma Max House, en cargo del señor José Martínez y su personal. Muchísimas gracias a todos. En este jurado, veamos una breve explicación sobre el sistema de votación a usarse en el certamen. El proceso de votación del jurado para seleccionar a Miss Universe Puerto Rico en 1998 se realiza en tres etapas. La primera consiste de la competencia preliminar donde se evalúan a las candidatas en traje de baño y traje de noche. A cada una de estas categorías, el jurado asigna puntuaciones que fluctúan del 1 al 10. La segunda etapa consiste de la entrevista individual y se toma en consideración cara, piel y sonrisa, porte y personalidad, cultura e inteligencia. Al sumar las puntuaciones de ambas etapas, se obtienen las 10 semifinalistas que pasan a competir en la tercera etapa durante la noche final. Las 10 semifinalistas son evaluadas mediante una breve entrevista para obtener las 6 finalistas. Posteriormente, las finalistas seleccionan mediante sorteo una pregunta. Luego pasan a la ronda final tres candidatas a las cuales se les formula la misma pregunta para escoger entre ellas a Miss Universe Puerto Rico 1998. Luego de conocer la forma y manera en que se elegirá a la próxima Miss Universe Puerto Rico 1998, vamos a uno de los momentos más esperados de la noche, el desfile de nuestras candidatas en traje de baño. ¡Aplausos! 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 Bueno, ya ustedes las vieron y así pueden elegir a sus favoritas. Y para aquellos que quieran hacerlo allá en sus casas a través del internet, pueden hacerlo en la dirección www.caribe.net-missuniversepuertorico.com Pero ahora, ¿por qué no pasamos tras bastidores con nuestra Miss Universe Puerto Rico 1997? ¡Ana Rosa Brito! ¡Qué mucha acción y colorido allá en el escenario, ¿verdad? Pero quieren saber una cosa, existe otro lugar donde al igual que en escena, hay muchísima acción y las cosas que suceden allí tienen mucho colorido y sustancia. Me refiero a tras bastidores. Y como yo todavía soy la reina, voy a hacer algo que antes nunca nadie ha hecho. Así que quédense con nosotros para que disfruten la visita a tras bastidores. Luego de estos mensajes continuamos con la fiesta de la belleza boricua. Desde la ciudad vaquera, vaya mon. Y aunque nosotras no estamos participando, sentimos realmente la emoción que están ahora mismo pasando estas 27 candidatas al título de Miss Universe Puerto Rico. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y el público está muy entusiasmado. Como ustedes saben, en Miss Universe Puerto Rico estamos rindiendo un tributo al lejano oeste americano. Y las chicas aprovechan esta ocasión para presentarles a ustedes un poco de ese espíritu vaquero. ¡Que lo disfruten! ¡Aplausos! 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 Acaban de ver uno de los momentos que hará el Miss Universe Puerto Rico 1998, una noche llena de emoción. Pero ahora pasemos tras bastidores nuevamente con nuestra reina saliente, Ana Rosa Brito. Bueno, les tengo que confiar algo. Cuando entregue la corona voy a extrañar todo esto que ocurre tras bastidores. Fíjense, aquí durante unos días se logra trabajar en perfecta armonía. Aquí las candidatas, los tramoyistas, los técnicos, bueno, en fin. Todo el mundo logra trabajar excelentemente para llevar al escenario un espectáculo de primera. Aquí están los vaqueros y hasta los caballos. Caballos, bueno, yo les digo, cualquier cosa puede suceder aquí tras bastidores. Luego de estos mensajes, la música de Ricardo Montaner engalada nuestra fiesta de belleza. ¡No se retiren! Miss Universe Puerto Rico 1998 continúa. Este segmento fue presentado por Palladio Cosmetics, maquillaje europeo para la música. Quiero ser Miss Universe Puerto Rico, la más bella boricua. Quiero ser Miss Universe, Miss Universe, Miss Universe. Nuestro artista invitado es uno de los intérpretes más consistentes y más mayor vigencia en el género de la balada. Compositor y vocalista de gran sentimiento que llena nuestro escenario de romance. Con ustedes, Ricardo Montaner. Te regalo un concierto de sonrisas. Te regalo una copia de mi llave. Mi cara lavada con tu aura. Te regalo un concierto de sonrisas. Para que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi amara. Lo que pasaje hasta mi áudar. Fare que quédate en mi cuerpo con tu parada. Soy tuyo. Soy tuyo. Como tuyo solamente en mis caminos. Como tuya la escalera en mi río. Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele Como tuyo es este fuego que me queme De verano peces vivos del mar muerto Mis carencias y toda mi abundancia Te regalo un quijote y un molino Y un rebaño de besos que dan frío Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo solamente mis caminos Como tuya la escalera mi vestido Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele Como tuyo es el fuego que me queme Amor, soy tuyo, soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele Como tuyo es el fuego que me queme Como tuyo es el kara que me queme Yo, soy tuyo tío que me queme Como tuyo es el silencio que me quede ¿Hay alguna canción especial que ustedes quieren que yo cante? Por supuesto que sea mía. Sí. Mía, ¿quieren alguna? Pues puedo cantarle alguna, alguna del Puma también. O de cualquiera de ellos. ¿Quieren? Bueno, ¿cuál pues? Yo se la canto así a capela. ¿Cuál? ¿Ah? No, ¿qué conga, chico? Está loco, estoy muy... ¿Ah? Muchísimas gracias a Telemundo por darme la bienvenida de nuevo a este canal maravilloso con el cual he compartido cosas maravillosas en mi carrera. Y sobre todo gracias a Dios que me da la oportunidad de volver a Puerto Rico con esta excusa tan maravillosa de encontrar a la belleza boricua. Dios me los bendiga. Gracias. Vamos a seguir cantando. Cuando se cansen me avisan que yo... ¿Ok? ¿Ok? Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié hacía soñar. No era raro, no era raro verla en el jardín corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos dos. ¿Ok? ¿Ok? No me voy a preguntar. No me voy a preguntar. No me voy a preguntar, no me voy a preguntar. ¡Suscríbete! a sufrir, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir, me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir y acariciar, al mediodía era una aventura en la cocina, se divertía con mis ocurrencias y reía, cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea, era sencillo pasar el invierno en compañía, me va a extrañar al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su sufrir, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir, me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir y acariciar, me va a extrañar, me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar, cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir, me va a extrañar. ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias, Telemundo! ¡Gracias, Puerto Rico! ¡Hasta muy pronto! Bueno, y me encuentro en el área de cómputos, donde podemos ver cómo sigue la competencia, y aquí tengo los diez finalistas que están en los puestos más importantes, por supuesto, sin ningún orden. Ok. Además, cabe señalar, cabe señalar que además de las computadoras, nuestra gente está votando a mano, y ahora quisiera pasar con Ana Rosa Brito, que tiene una importante información para nosotros. Bueno, amigos, aquí seguimos tras bastidores, descubriendo las cosas que pasan cuando más rápido tenemos que salir a la escena, ¿ok? Bueno, aquí descubrimos que están buscando la ropa, cuando en el momento preciso tenemos que estar en el escenario, se nos traba el traje y no sube, se nos rompen las medias. Mira, bueno, todo este sin número de cosas son las que nos hacen demorar y no tenemos tiempo. Pero... Bueno, pero siempre, gracias a Dios, contamos con... Mira, permiso. Él es uno de nuestros padrinos que nos está aquí asistiendo en el concurso. ¿Cómo ha estado todo? Esto es fantástico, pero mira, lo siento que esto está bien ajorado, de verdad. Pero... Hablamos después, chicos, pero queda como... Bueno, sinceramente, estas son las cosas que pasan aquí detrás. Siempre tenemos unos angelitos guardianes que nos ayudan, y siempre están en la mejor disposición para ayudarnos. Pero, por favor, no se despeguen de sus televisores y sigan con nosotros, aquí en nuestra visita, tras bastidores. Luego de estos mensajes, la participación de Emilio en Miss Universe Puerto Rico 1998. No se retiren. Miss Universe Puerto Rico La más bella boricuada Quiero ser Miss Universe, Miss Universe Durante los pasados diez días, nuestras candidatas han estado acuarteladas en el hermoso hotel Radisson Normandy en San Juan. Y ahora, pasemos a ver una breve información de lo que allí aconteció. Imponente, nostálgico, testigo silencioso de una época en Puerto Rico. El majestuoso e histórico Hotel Radisson Normandy, ha sido por los pasados diez días, el hogar de las veintisiete aspirantes al título de Miss Universe Puerto Rico 1998. Desde el momento en que entramos al vestíbulo, nos transportamos al pasado. Su estilo y diseño es completamente arteco, y tiene la distinción de ser el único en su clase en la isla. El hotel cuenta con todas las comodidades y lujos del presente, y su cocina es exquisita desde los desayunos servidos en el patio interior, hasta las cenas preparadas por Chef Frida en el restaurante Normandy. El salón de oro es el lugar ideal para reuniones y actividades privadas. Su localización es perfecta para el turista que desea visitar la zona histórica del viejo San Juan, el área del condado, o tomar el sol frente a las aguas del Atlántico. Y dentro del estricto orden en que se desarrollan las actividades diarias de Miss Universe Puerto Rico, las jóvenes encontraron tiempo para divertirse. Ay, chica, ¿qué pasa que no llegan? Son más de las doce. Esto es para que no se escaparon de las madrinas. Dios santo. ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que llegaron! Fue difícil, pero lo logramos. ¡Adiós! Y también la semana pasada se llevó a cabo la preliminar del Miss Universe Puerto Rico 1998, precisamente aquí en este mismo escenario. Y el jurado tuvo la oportunidad de evaluar a las muchachas en traje de baño y traje de noche, y por supuesto seleccionar a las diez semifinalistas. También hubo un jurado especial, representativo de nuestros auspiciadores, que otorgó varios premios especiales. Pasemos a ver lo que allí sucedió. La pasada semana se llevó a cabo la competencia preliminar donde se premiaron diferentes categorías. El premio al rostro Dove 1998 recayó en la participante de Aguas Buenas, Joyce Giraud, y como premios recibirá 500 dólares y productos Dove por un año. Miss Amistad Spring resultó ser la representante de San Juan, Vanessa Montalvo, la cual fue obsequiada con un phone card valorada en 250 dólares. La candidata premiada por tener los ojos bonitos Paladio fue la representante de Aguas Buenas, Joyce Giraud, y como premio recibirá 3.000 dólares en cosméticos de la firma comercial Paladio. La concursante por el pueblo de Caguas, Daphne E. Ramnav, fue reconocida como Miss Elegancia, cargo que le da derecho a los servicios de Londres por un año, cortesía de Celia's Londres y un año de cuidado facial de la novel estética. Las piernas hermosas Haynes resultó ser la representante de Juana Díaz, Antonia Alfonso, y la misma recibirá un surtido de medias por todo un año. Y por último, Aguas Buenas recibió además el reconocimiento al cabello más hermoso Hydrange de Clayrol, compañía que obsequió a la chica con 1.000 dólares, un portafolio fotográfico y contratos por un año con Clayrol. Maravilloso, ¿verdad? Esta semana para estas muchachas ha sido sencillamente maravillosa, y se llevarán recuerdos que nunca olvidarán. También quiero decirles a todos ustedes televidentes y al público aquí presente que el municipio de Bayamón y todo el personal tan lindo, tan hermoso que se ha portado con nosotros. Ellos han sido tan atentos y tan serviciales que no tenemos palabras sinceramente para agradecerle a norolable alcalde Ramón Luis Rivera todas las atenciones que tuviera para las candidatas como para todo el personal de Telemundo. Bueno, y ahora, como ustedes saben, estamos rindiendo tributo al lejano oeste americano. Y nuestro artista invitado es un intérprete de la música tejana y es uno de los más aclamados. Hace poco, ustedes van a ver antes que eso, un vitiar que filmáramos aquí en la ciudad vaquera de Bayamón. Quiero que lo disfruten. El territorio de la belleza boricua Bayamón. Protaboristas, las vaqueras de Puerto Rico. El Chery, Ramón Luis Rivera. Las vaqueras de la belleza boricua son las huéspedes de honor en Bayamón. Territorio del certamen Miss Universe Puerto Rico, 1998. Esta invasión de guapas mujeres visitó la comisaría municipal y allí fueron recibidas por el Chery Ramón Luis Rivera, la primera dama, Helen Cruz, y los comisarios de la administración municipal. Como buen anfitrión, el Chery llevó a las paqueritas a dar un recorrido por los lugares históricos y de interés en Bayamón. Y tuvieron la oportunidad de conocer el nuevo Café Teatro Carmendelia Dipiní. El monumento a Chuito el de Bayamón. El Museo de Archivo Histórico del Municipio. La Plaza y la Iglesia de la Santa Cruz. Y la antigua Casa Alcaldía que hoy alberga el Museo Francisco Oyer en honor al ilustre pintor Bayamonés. Además, conocieron la hacienda Santa Ana, el Museo Barbosa y el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, donde festejaron su aventura vaquera. Y eso fue lo que las chicas aquí disfrutaron en la ciudad vaquera de Bayamón. Nuevamente, gracias a su honorable alcalde por la linda atención que nos tuvieron. Y ustedes saben, nuestro jurado está llevando a cabo las evaluaciones a las candidatas. Cuando ellos ven a nuestras candidatas desfilando en traje de baño, ellos toman en cuenta que la piel se vea bonita, que esté el músculo bien tonificado, y una serie de cosas que son muy importantes para ellos hacer su votación. Ahora, nosotros continuamos aquí, rindiéndole tributo al lejano oeste americano. Y también el jurado, también está disfrutando con nosotros de este tributo al lejano oeste y también a nuestras candidatas. ¿Cuál de ellas será la que esta noche se corone como Miss Universe Puerto Rico 1998? ¿Cuál? Muy pronto lo vamos a saber. Y nos estará representando en el concurso de mayor prestigio en el mundo. Miss Universe. ¿Que saben qué? Uno de los premios de Miss Universe es un reloj. Yo quedé sencillamente maravillada. Al saber que este reloj de Miss Universe cuesta nada más que 22 mil dólares. ¿Se imaginan? La hora de oro. Bueno, ahora sí, nuestro artista invitado, intérprete de la música tejana, muy aclamado, ha hecho la incursión en el country music con mucho éxito, celebrando su cumpleaños aquí en Puerto Rico. Recibamos con un fuerte aplauso a... Emilio. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vemos que se están maquillando, preparándose para la gran noche. Hay otra que se está poniendo las medias. Aquí se está preparando para poner el vestido, lo está arreglando. Todo es una preparación, todo conlleva un orden, todo tiene que ser preciso. Por favor, no se despeguen de sus televisores y sigan con nosotros para que sigan descubriendo las cosas que suceden tras bastidores. Al regreso de esta pausa, conoceremos quiénes serán las semifinalistas. ¡No se retiren! Miss Universe Puerto Rico continúa. Este segmento llegó a ustedes como una tortesía de Haynes. Haynes, eres tú. Belleza oficial de Miss Universe Puerto Rico, 1998. Quiero ser Miss Universe Puerto Rico, la más bella boricua. Quiero ser Miss Universe, Miss Universe. Y nuevamente nuestro artista invitado vuelve al escenario para interpretar otra de sus bellas melodías con ese estilo tan particular. Sí, esta vez acompañado de las 27 aspirantes al título de Miss Universe Puerto Rico, 1998, desfilando en traje de noche, Emilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!